En el Centro Humanitario de Cheté Nos encontramos en el Centro Humanitario de Cheté apoyado en sus materiales completamente hasta terminar por la unidad de víctimas. Les mando un saludo de agradecimiento de parte del Constituto Humanitario Renacer Negro. Me siento muy alegre para ver todas mis familias otra vez en mi rescuario indígena. Me siento contento porque va a regresar para la casa. Desde el principio había dificultades pero poco a poco fuimos mejor antes y ya con la conversación, con diálogos ya le agradecemos por tener una ayuda como hoy. Estoy viendo mucha ayuda a nosotros que nunca hemos tenido. Somos pequeños caficultores que de pronto no tenemos mucho y cuando llega la cosecha a veces se nos va pero con este programa yo digo que sí podemos sembrar café. Este proyecto es como el principio, el arranque para seguir trabajando. Ya nos dieron el material, ahora a nosotros depende de nuestro empeño para seguir adelante. O sea, no solamente recibir y quedarse uno estancado ahí, sino nos dieron los 3.500 mates de café, la idea de asistirlo, llevarlo a cabo que esté produciendo y tener una sostenibilidad sobre ese café. Entonces, nos han dado muchas cosas, muchos beneficios que hemos recibido, gracias al proyecto de la Unión de Víctimas y al Comité Cafétero que está metido también en esto. Quiero mostrarles al gobierno que siga produciendo así, que siga apoyándonos así, porque la verdad es que somos campesinos que hemos sufrido, nada más hablar de la violencia, la violencia, pues eso es algo muy grande para todos, muy difícil, pero vemos como ustedes, el programa de víctimas, se han enfocado hacia el campesino y queremos decirles que estamos agradecidos con ustedes. que les dejo herencia, que uno nunca, por duro que sean las cosas, siempre hay que afrontarlas, por duras que sean. He seguido con mi cabeza en alto, llorando a mis muertos, pero aquí voy para adelante con mis hijos. De corazón se lo digo a ustedes hoy, muy agradecida con Papá Dios y con ustedes, por estarnos apoyando. Y que, que ojalá pues, gracias a ustedes, el mundo entero sepa todo lo que pasó en Segovia. Para mí la educación, es la base del desarrollo, es el motor de desarrollo de cualquier región y de cualquier país. Y una de las formas que mejor podemos contribuir a nuestra población, a nuestra gente, es desde la educación. En las instituciones hemos recibido ayuda de muchas instituciones, en este caso de la unidad de víctimas, de atención de la unidad. Entonces, esa es una contribución a la formación. Niños que tenían problemas de adaptación al colegio, están adaptados, son brillantes. Jóvenes que el día de mañana le dicen, gracias profesor, eso da satisfacción. No. 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 No.